La Víspera de Año Nuevo Estando la noche serena La Víspera de Año Nuevo Estando la noche serena Mi familia quedo con duelo Yo gozando a mi morena Mi familia quedo con duelo Yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar Con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar Con el cuerpo y con el alma Año Nuevo lo quiero pasar Con Tiguaya en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar Con Tiguaya en la sabana En la sabana Sentida San Marco Y con la sonora dinamita Bailemos hasta la mañanita Primera noche de enero Yo me felicité bien Primera noche de enero Yo me felicité bien Ella dijo vámonos ligero Yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero Yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperéis Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperéis Cuando esté la luna iluminada Seguro que me tenéis Y me vas a tener sabroso Como a ti te gusta Con la sonora dinamita Y me ves la noche lluviosa Negrita no me esperes Y me ves la noche lluviosa Y me embarrassing